¡Suscríbete al canal! Ok, normal, no hay problema Bueno muchachos, una pequeña pausa por ahora Bueno, por parte de la escuadra de Bisco Tenemos a Whisper jugando su AXE de offlane Tenemos al Drogo, alias Cridlack, jugando el pugna de mid Tenemos a nada más y nada menos que a K1 A Camotito, jugando su Spectre de hard carry Tenemos a Moose Moose es el coach, ¿verdad? Si no me equivoco, Mandy Claro, claro, Moose es el coach que está haciendo standing para Pantera Ya, entonces tenemos a Moose jugando su Lazer en el Super 4 Y el último, pero no menos importante, es Cofield El Sol y Manos ahí jugando su Heard Spirit en el Super 4 también creo Bueno, y por parte de la escuadra de Thunder Predator sin ser muy CPP Tenemos a UDOTA jugando su ORE MAGI de Super 5 Tenemos a Matthews, alias Rosaito Farid Fuentes Jugando la Wii Reyes de Super 4 A Leo, el bajito Stite, que nunca me ganó mid Jugando Magnus de mid lane, ese bajito Tenemos a Minos jugando su Pantone Assassin de hard carry Y el último, pero no menos importante Tenemos a Frank, ese también bajito Jugando su Tite Hunter de offlane Agresión Acaba de morir el Nebo Uy, no Puede ser un doble equipo aparte de K1, me parece No, tiene mana No, si me lo puede matar Quiere decir peleando Frank con otro CD Matthew también lo quiere Uy, no Podría ser otra vez con el Power Shot 34 laggy contra 18 Minuto 5 Es bastante Es que Mandy, es el de Krippitar, tú lo sabes La segunda del Pugna es demasiado buena Inclusive podría morir No, no puede morir No tiene nivel 6 Magnus Uy, no Podría morir tal vez Chris Lagg Al es el Drogo, tal vez El Rosado Llegó, sí, excelente Buena rotación por parte de UDOTA y de Matthew Bueno, no fue muy necesario igualmente, ¿no? Alerto Ya está alerto con la roca que nos está Apareciendo arriba Atento a mí De mi estimado Mandy Con InBi Leo Style Arpí encima de Chris Lagg Llega Farid Matthew Rosadito Uy, no No muere No me digas que no muere No Ah, sí muere, creo No me digas que se Que mata a todos, ¿ah? Uy, la rotación también es Lesraco ahora Sí, sí, sí Todos pararon, Pato Lastimosamente Dos seres caídos por parte de Tandepredator Y llegó también el Sol Llegaron todo el mundo a mí Rolling Boulder Pero llegar es que es sobre UDOTA Pero UDOTA no se va a morir, me parece Ah, Sol y ahora Muertos en la mano de Leo Style De Techis, señor Lo que parecía muy bueno Se vuelve un desastre para los de... Viscos Muertos también Uy, no ¿Qué pasó? La pausa, Techis La pausa que es para provocar, ¿tú crees? Ah, no, se fue, se fue Leo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi estimado Mandy? Supuestamente Yo había visto tres seres muertos por parte de Tandepredator Lo había visto muerto al... Al Magnus Al Logre Magi A Farid Lo había visto Pero el Logre Magi corre demasiado rápido Tiene dos puntos a Vladlas, obviamente, ¿no? Sí, encima sus botas ahí también, puta Y yo pensé lo mismo O sea, cuando yo vi el, como... El, 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 la primera de la pugna Y todos los poderes que llegó al Soli también Y Mus usando ahí Yo pensé que estaban muertos todos, pero... No sé Real Voltsis Lo desintegraron al Laser Needtop Sí, 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 realmente no acaban... Acaba de salir muy mal Yo no soy 100% seguro de ese tambor Uno, acaban de encontrar a... Agudota Mi estimado Mandy Está esperando el Stun Está esperando el Stun, ¿verdad? Sí, sí, sí Está esperando la primera No quiere meter su ulti ¿Se podrá de negar? No me lo creo, ¿ah? No me lo das Muerto Ok, menos mal Bien pensado, pero ahí viene... Ahí viene La contradicción Adiós Muerto Flim Ahora el Soli, en peligro también, ¿ah? Tiene Rolling Bonder Sí, adiós el Sol Muerto Flim, doble kill Es rico Pero creo que lo que está haciendo... El Soli acaba de morir Por una bontirrunda posiblemente en línea de bot El Soli haciendo cosas de Soli Sí, exactamente Acaba de morir por una bontirrunda, mi estimado Mandy El Soli es muy gracioso jugando Sí, sí, sí Ha ido por una... El Soli le llega al pincho Quiere darle oro al locotito Mira, ya Ya está con desbolo El Bisco va a atrapar a uno posiblemente Es que el Hound no lo deja de llegar a Leo Tampoco Listo, atrapar a uno Nada Están con desbolo Están buscando a uno Quieren sangre Y creo que van a atrapar a Leo Está mal parado, ¿ah? A ver, Leo Ojo, Héctor Mira, mira, mira el Spectre Uy, no Uy, qué huelcajón ¿Qué pasó, ah? No me jodate Te chiscó la hora de Whisper también Encima de Hayama Con Blame y Lito Hayama que se puede morir Cayeron todos ¡Qué distraire! No me jodate No lo sé Yo, yo Oye, qué Qué buena reacción por parte de K1 Oye, qué El RP en la nada Estaba mal parado Era rápido El RP, creo yo ¿Se puede morir el amante del almirante Whisper? Un montón de TPs Mi cámara me está dormida Ah, ahí lo voy Ahí voy Uy, mira Okuseado Matthew Que se puede morir Budota también Ahora muertos En las manos del loco Héctor Dos bajas ya Qué raro Mal parado, seguramente Solo estoy jugando demasiado agresivo O sea, como digo Están aprovechando al máximo La reina de Spectre La reciba del Herr Spirit Y dos bajas por parte de Standard Y creo que ahora sí Ya creo que La balanza se va a favor de Viscosa Me parece Este es el Arcángel Torbey y Agata Puye y Invoker Rey, Juliet y Morris ¿Quién será, Manny? ¿Quién es Rey, Juliet? Ah, Madagascar, no, Mandy Me acabo de acordar, en verdad Timón y Pumba Timón y Pumba Timón y Pumba, ¿no? Tamare, chicas ¿Tú crees que se acabó un crítico y lo mataba? Creo que no, ¿no? Uno Pero dos, no, uno Leo Style, ¿qué pasó? Otra de mal parado Caen todo el mundo ahí creo, ¿ah? Caen todos O sea, van a perseguir Van a perseguir al Tickhunter Y la Pantom a Sassy también ¡Au! Vamos a ver qué va a hacer La Caen quiere matar a la Pantom Pantom que mete su BKB Ah, están haciendo Cae, TP al final Qué buena pelea por parte de los de Viscos Muy rara, pero muy buena Encontrar un Leo Style ahí Bien preciso, ¿ah? La Roca tiene un centro verde Tiene su segunda Tiene su primera Y el Lashback tiene un centro verde también Se tiene demasiado Para hacer ahora Claro, supongo que van a esperar Que se le acabe la BKB de la... ¡Uy, no! Acaban de agarrar mal parado ¡Uy, loco Héctor! Buen, buen arpi Buen arpi de Leo Style sobre 2 Loco Héctor que se puede morir Ahora poco seado Llega a salir con poca vida Pero sale al final ¡Qué raro! No, no, no No había detención No había detención Por la Glimmer Cave ¡No me jodas! ¡Uy, Fierra, Fierra de Frank Que agarraba Encima de 4 Muerto al toque Goytines Schofield muerto también Shacklesshawk encima de Krillac Quien no tiene su B1 Diz muere al toque Kuiper ahora blinquea en estimo Para salvar este club Pero no había salvado Triple kill es a llama Y son 4 bajas Y Frank ¡Tan gozo de tichis! Bueno, realmente Muy buena pelea Por parte de Tante Predator ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Yo creo que esa pelea Hubiese acabado antes Si tenía una detención Porque Krillada Metió a Blimer ¡Qué balance! Y si no, se corrió ¿Esto podría ser el Gigi? No, no creo, ¿no? Tiene el 3, aunque sea ¿Qué pasó? ¡Qué rico ravage! A 4 héroes Y aún quiere pelear ¡K1 quiere pelear! ¡Bora! ¡Escor! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno quiere salir Pero no va a llegar A salir al final Va a morir también Héctor Y si se muere acá Puede ser fuente ¡Techi! No tiene vaivaco Puede ser fuente Porque ya tiene recompra Hayama ahora Llega a matar Este Godinez también Se compra el Ezrak La roja que se puede morir ahora Shackle Shackle Máskyo Muerto también Doble kill de Hayama Eres más ¡Qué dios! La peada en esta partida Sí, eso también Tiene un score de 3 segundos Pero Ganó mucho tiempo el Soli Ganó mucho tiempo Así que también creo yo ¡Hola Techisor! ¿Podrías mandar? ¡Duni modo! ¡Cristi y Antaures! A ver Scott Loco Héctor ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la locura a todo? Solarcress Vamos a ver No creo que pushé en tiempo Son 25 segundos Te están bajando bastante la vida De Loco Héctor Saluda Poppy Gracias por estar acá Y gracias por tu hosting ¡Pues sí! 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 Quiere matar a Héctor Héctor Atraparon a Farid por atrás No sé ¿Qué pasó? No sé Estaba buscando algo Este parque creo Matthew tiene bio ¿Pero qué pasó? Creo que quería cancelar teleport Algo así Pero lo atraparon Sí Ya ahora me retrato Creo que la cosa está muy pareja Es que el pugna es demasiado molesto O sea Gana demasiado tiempo Como tienes Eul Glimmers Y la panta no puede golpear ¿Cada cuántos segundos carga el de Crepitar? Carga acá 6 segundos Y dura exactamente ¿Qué es eso Mandy? ¿Cómo puede durar 5 segundos? Literal casi 100% ¿No? Casi 100% de tiempo Claro O sea Dura 5 segundos Y cargan 6 ¿Qué es eso? Mira Sinceramente Cuando tienen el nivel de Viscose Creo que no se van a dejar Saben que Están buscando eso Uno Van a agarrar mal parado Posiblemente No Tiene Dede Buen Ravage Que gozo Ravage Ahora Weeper Focuseado Se puede abrir la mano De Hayama Al toque Con doble damage Ahora Focuseado Buen piso Estima de loco Esto Loco Se puede morir Fulga al Dede Con el Gull Scepter Quiere focusear ahora Este Dede Dede La muerte Al toque No tiene Recompra La espectra ahora Encontrada Se puede morir El Zoli Focuseado Y llegue a usar Su Centro Verde Mati Buen Shack Encima de Krilloc Quien no tiene su B1 Dice Puede morir Fulga al Dede Un parcito de golpe Más triple Que para este Hayama Solió ahora Humberto También Ultra kill Para Hayama Y se puede ser Rampage Está solo Loco Héctor Loco Héctor Shack Encima de él No tiene Recompra No me jodas Es GG Centro Verde Tiene Más de hora A la mierda Un parcito De golpe Más Rampage Para Hayama Y la hizo Nadie tiene Recompra Ay Diosito Literal Héroe Si 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 Y Muy buena pelea Es que Slagse como que Se precipitó Se lanzó Contra el logre Magi Y la pan Toda hizo Lo que quiso Aparte Tuvo la suerte De tener La Dede En esa pelea A la mierda Que rico Dede En esa pelea Si No el trono Si quieren No mandan Y quieren que acaben Todos posiblemente Pero mande por Mega No quieren ni siquiera Sacar la Tier 4 Ya Quizás Quizás Ellos No saben Que O sea Que el aspecto No tiene Recompra Pero Bueno Está bien También Con Mega Grips También ganan Aunque no sé Si los de Piscop Pueden llamar GG No No van a mandar Realmente Casi nunca Lo mandan No ¿Tú crees que vayan a defender Todavía después de esto? Yo pienso que era aquí el 4 Héctor Nunca se rinde Teches Si Héctor Tienen ítems En su inventario Nunca se rinde Si Pero el punto es ¿A quién puede matar Héctor Acá? ¿A Farid Nada más? Van y Roshan Lo van a asegurar No No quieren Entrar No tiene 4 Ni siquiera Matthew Ni siquiera puede matar Matthew En serio Porque tiene Glimmer También su tercera Y él no tiene MKB Claro Yo creo que la mates O sea Creo que sí Lo puede matar Con el tema De la Vista Blade Si por alguna razón Matthew no tiene Su Wind Room Creo que puede Salvarse Pero qué Claro Eso sí Han sacado Megas Me parece raro Que no hayan Quiero acabar La verdad ¿Por qué? Mucho respeto Les están dando Mucho respeto A los de Viscos Quieren asegurar De todas las maneras Posibles Y por eso Me parece que están Esperando el siguiente Roshan Pero habrá que acabar Ahí mismo Claro O sea Vamos a ver Los de Viscos Enersion no podría Defender la torre Bueno La base Solo Y saben Los de Viscos No tienen medio Miedo A encontrarle Hostiles Mira Hostiles muerto Saron Haunt Y Leostiles no tienen Recompra Me parece Uy Loco Héctor Que recibo Rapper de Frank Encima de todos Ahora Loco Héctor Un poquito más Y pueden morir De Grepe Fight Gozu de Krillac Ahora Y aún dice Popa Loco Héctor Ococeado ahora Puede mal de Whisper Para salvarlo No tiene nada De HP Héctor que se puede morir Un poquito más Y lo matan Ajayama también Se puede morir Pero activas Atanque al final Locohitor muerto Muerto La pugna también Muerto también Este Lefrac Doble kill Y se lleva el kill Sobre Whisper La VR Y cantaron GG Y por parte de Moose Habían hecho un buen pickoff Para matar a Para matar a Leo Pero como que no me dio mucho la pena ¿No? Tema de Haunt y todo Claro Y buen trabajo O sea Pero fue un poco raro Lo que hizo la Spectre Al final Mató a la Magnus Y se fue solo Al medio Solita Solita se fue en medio Se mal paró No salió tan bien Pero Muy buen jugado Por parte de Thunder Era un juego difícil Era un juego muy difícil Muy buen jugado Por parte de Hayama también